Daniela Madriz y Mario Navarro le dieron otra alegría a Pérez Celedón durante este fin de semana. Ambos se proclamaron monarcas en la categoría infantil en el Campeonato Nacional de Ciclismo que se llevó a cabo en Orotina. Daniela Madriz, después de su tremendo éxito en los Juegos Deportivos Nacionales, donde consiguió seis medallas de oro, este domingo logró el cetro de campeona nacional y ya piensa en subir de categoría el próximo año. Me agradecía con Dios a mi papá, a mi comité, porque yo estoy aquí y estoy ganando esto porque me he forzado a entrenar y mi papá me trae a competir y a poner. Yo voy a entrenar más, a poner más porque voy a subir de categoría, voy a estar en Pérez, así que a entrenar más duro. Para Mario Navarro el título conseguido este domingo fue una revancha. En Juegos Nacionales se le negó la precia de oro, pero en Orotina se llenó de gloria con el título en mountain bike. Y sí, en Juegos no pude ganar un oro individual, entonces tenía muchas ganas de ganar hoy. Sí, me voy muy feliz ya que llevo la camisa de campeón nacional y ahora seguiré entrenando para lo que viene. Los éxitos continúan de la mano de los ciclistas de Pérez Celedón.